y la colaboración del maestro Leonardo García Sao. Se estrena en México Stonewall, una ópera sobre la lucha de la comunidad LGBT+. Qué gusto que estén con nosotros en la Hora Cultural de la Televisión Mexicana. Saludamos con mucho gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas. Además, la felicitamos porque hoy es su cumpleaños. Felicidades, Lau. Qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto que formes parte de este gran equipo. Y vamos a comenzar, porque hay mucha, mucha información. Vamos a comenzar con un tema literario. Fíjense que Cristina Rivera Garza, quien conocemos por ser autora de libros como La muerte me da, La Castañeda y Verde Shanghái, se le ha otorgado uno de los reconocimientos que más importan, que más interesan a la comunidad de escritores en nuestro país. Vamos a ver de qué se trata. Por su estilo y recursos narrativos para abordar la temática social y familiar de los feminicidios en México, en el libro El invencible verano de Liliana, la autora Cristina Rivera Garza recibirá el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2021. La noticia la dieron a conocer representantes de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de la Sociedad Alfonsina Internacional. El fallo del jurado destaca que la autora narra con sobriedad y diversos recursos literarios y testimoniales la desgarradora experiencia familiar de un feminicidio no resuelto. Además, reconstruye las atmósferas de finales del siglo pasado y advierte los signos de una violencia ominosa hacia las mujeres que aún se sigue padeciendo. Esta es una historia que es central, fundamental en mi vida como persona, como escritora. Es la historia fundamental de mi familia y los feminicidas asesinan mujeres porque quieren desaparecerlas y callarlas. Creo que en el silencio del duelo que nos ha llevado tanto tiempo sin quererlo contribuimos a ese silenciamiento del feminicida y creo que eso se acabó. En el invencible verano de Liliana, la también traductora y crítica literaria cuenta la historia de su hermana, Liliana Rivera Garza, quien fue asesinada el 16 de julio de 1990. Lucina Jiménez, directora general del INVAL, destacó que se trata de una obra que representa una poderosa manera de acercarse desde la literatura a la experiencia desgarradora de buscar en los laberintos más grises la atención a los feminicidios. Una razón más, una recomendación más para leer el invencible verano de Liliana. Ya escuchábamos cuál es la temática y la recuperación de archivos a los que Cristina Rivera Garza no se atrevía a acercarse durante mucho tiempo hasta que, bueno, también era necesario para ella contar esta historia tan dolorosa de su familia. Y por otro lado, uno de los principales escenarios de Reino Unido recibe la pieza dancística inspirada en la novela de la mexicana Laura Esquivel. Se estrenó en el mundo el ballet como agua para chocolate en la Royal Opera House de Londres. Con un estilo contemporáneo y marcado por los sonidos nacionales, la propuesta inspirada en la novela de la escritora Laura Esquivel, publicada en 1989, se presentó con la directora de orquesta Alondra de la Parra al frente de la agrupación londinense y la participación del guitarrista mexicano Tomás Barreiro. Como agua para chocolate está ambientada en el México del siglo XIX. Sus protagonistas son Tita y Pedro y el complicado amor que sienten el uno por el otro. La cocina se convierte en el escenario principal para influir en los numerosos personajes que conforman esta saga familiar. La partitura es del compositor inglés Jovi Talbot y la coreografía de su compatriota Christopher Wilton quienes tomarán el escenario de la Royal Opera House de Covent Garden en nueve presentaciones del 2 al 17 de junio. La fotógrafa Elideth Fernández pone en la mira la violencia que los seres humanos ejercemos contra los animales en una exposición que propone revocar el silencio. Cuando hablamos de violencia inevitablemente pensamos en seres humanos sin embargo nosotros los seres humanos también somos victimarios de otras especies con las que compartimos este planeta. Los animales son precisamente el foco de la exposición revocar el silencio que ofrece el complejo cultural Los Pinos. Es un conjunto de 50 fotografías que retratan el maltrato animal este es un esfuerzo de la autora Elideth Fernández que ha trabajado este tema durante varios años ella es una periodista una activista y una fotógrafa muy muy talentosa como podemos ver o podrán ver en esta muestra Elideth Fernández lleva al espectador a cuestionar su derecho a decidir sobre la vida de otros seres sintientes e inspirar la necesidad de respeto por su existencia para ello se vale del blanco y negro en donde busca destacar los ojos de los animales y el sufrimiento que ahí se expresa Muchas de estas tomas se logran a través de un gran trabajo de investigación previa no es fácil llegar a muchos de esos lugares no es permitido en muchos lugares andar libremente haciendo estos ejercicios fotográficos por eso creo que tiene un valor muy importante Esta muestra es resultado de la colaboración entre la revista Artes de México y los colectivos Movimiento Consciente y la Red Internacional de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia Acuarios Zoológicos Circos Mataderos pero también fiestas tradicionales y prácticas cotidianas son los escenarios que Elides Fernández somete a revisión Descubrir la profundidad sabemos lo que está pasando pero no vemos más allá y por ejemplo yo creo que hay encontrar información como la declaración de Cambridge que verán acá apenas en el año 2012 prácticamente ayer se reconoce la conciencia de los animales se les reconoce como seres sintientes capaces de sentir algunas emociones la exposición revocar el silencio la violencia cualquiera que sea la víctima es violencia y abrió sus puertas en la casa Miguel Alemán del complejo cultural Los Pinos en donde permanecerá durante tres meses Noticias 22 Víctor Gaspar Además el hecho de que sean fotografías en blanco y negro les da un dramatismo sin llegar al morbo que podría expresarse en el maltrato a los animales que es algo constante en nuestra sociedad por desgracia la venta de estas piezas de reproducciones de estas piezas se va a utilizar por Elidet Fernández por Movimiento Conciencia para seguir generando reflexión y cambio en contra del maltrato a los animales entre ellos por ejemplo la tauromaquia y bueno pues vamos a platicar acerca de otro movimiento importante que es el feminismo en América Latina que ha tomado caminos muy diversos para entender lo que experimentan las nuevas generaciones vale la pena echar un ojo al pasado y recuperar textos de feministas que han dejado huella de eso se trata esta publicación de la UNAM vindictas es como una proclama porque vindictas es sinónimo de venganza aquí estamos aquí estamos presente y esto es lo que tenemos que decir o mostrar o reflexionar como parte de la colección vindictas de la coordinación de difusión cultural de la UNAM se publicó el libro trayectorias del pensamiento feminista en América Latina coordinado por la historiadora y activista Julia Antivilo la novedad editorial reúne textos a manera de ensayo de Rosario Castellanos Rita Segato o Chicuriel y Yuderkis Espinosa escritoras que permiten comprender el movimiento de la lucha por los derechos de la mujer desde Latinoamérica Este libro invita es la puntita del iceberg a conocer el pensamiento de las feministas latinoamericanas como para darnos una idea un pequeño recorrido cronológico si queremos verlo así de las trayectorias del pensamiento feminista en América Latina Desde una crítica al sistema intelectual machista de la década de los 50 del siglo XX hasta el papel de la familia en el sexo y el género de la tradición religiosa afrobrasileña pasando por las metodologías del feminismo decolonial y un análisis de la idea del progreso en las narrativas de liberación sexogenéricas y queer se leen en esta publicación que puede descargarse en la página del libro SUNAM Noticias 22 Karen Rivera Vamos ahora a conocer una iniciativa que va a fomentar el desarrollo científico de mujeres que pertenecen a comunidades originarias con el propósito de contribuir con la formación de mujeres indígenas interesadas en investigación científica e innovación tecnológica el gobierno del estado de Hidalgo en colaboración con la compañía alemana Merck lanzaron la primera convocatoria mexicanas con ciencia en este punto en este punto podamos favorecer una estadía de dos a tres meses para que puedan profundizar sus conocimientos que ya están desarrollando aquí y para que también ellas puedan ser voceras de esta situación muy particular que son la comunidad indígena de la ciencia aplicada al progreso de la humanidad también podrán participar aspirantes que vivan o sean originarias del estado de Hidalgo y que se encuentran estudiando una maestría o doctorado que tengan el desarrollo de algunos temas particulares desarrollados en especial con la medicina o con la salud o con la química con la química farmacéutica y con la biotecnología y con otras áreas relacionadas de la ciencia la convocatoria cierra el 17 de junio y está disponible en el portal de Merck México Noticias 22 Oscar Cortés En Santa Lucía Estado de México se han llevado a cabo hallazgos muy importantes para conocer la fauna prehistórica ¿Por qué son tan importantes estos descubrimientos? Vamos a verlo Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia estudian la colección paleontológica de Santa Lucía A través de un análisis se busca precisar el tipo de ambiente de los materiales fósiles su temporalidad y la cantidad específica de especies Después de que en 2019 se localizaron los primeros restos de megafauna prehistórica durante las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México hasta ahora se han recuperado más de 50.000 restos paleontológicos lo que convierte a la localidad en el acervo en la materia más extenso de América Latina De acuerdo con los especialistas durante el Pleistoceno tardío entre el 126.000 y 10.000 antes de nuestra era las inmediaciones de Santa Lucía fueron pastizales ciénagas y praderas que quizá funcionaron como refugio para una gran variedad de mamíferos durante el último máximo glacial Cliptodontes perezosos terrestres y camellos americanos coexistieron en este entorno junto con otros animales como el lobo pleistocénico y el diente de sable así como el mamut colombino el único que habitó en el actual territorio mexicano los estudios permitirán comprender los procesos involucrados para que los restos de megafauna quedaran depositados en el sitio y posibilitan una comprensión más profunda del pasado en la región A partir de mañana y hasta el domingo 5 de junio se va a realizar la Feria del Elote en el municipio de Izúcar de Matamoros en Puebla es un encuentro con 25 años de historia que reconoce la importancia de este cultivo con una gran variedad de platillos como pasteles tamales postres y una degustación de bebidas espirituosas que delicia no se lo pierdan es una oportunidad para que visiten además Izúcar de Matamoros con esta invitación nos vamos a una muy breve pausa el pintor Erick Rivera reinterpreta personajes y situaciones con su característico estilo colorido neomexicanista un tanto naif presenta una nueva exposición que se va a exhibir en dos recintos Imágenes religiosas cantantes populares como Juan Gabriel Fangoria creadores como José Rivera y otros personajes de la comunidad LGBTQ+, es lo que mostrará Erick Rivera en Vernáculo título de las exposiciones que tendrá en la ciudad de Querétaro en México y en Málaga, España para el museo de la ciudad de Querétaro se seleccionaron más de 30 piezas En realidad lo que estoy mostrando en Querétaro es una línea muy pues sí un tanto religiosa muchas muchos santos y muchas vírgenes con un toque pues sí colorido y un poco histórico hay también cosas de Jesucristos etcétera como una versión aparte de la que ya está una versión pues no sé si LGBT pero sí un cierto coqueteo ahí claro la idea no es que alguien se ofenda pero digamos vamos por esa línea La muestra de España está integrada por más de 40 obras y estarán en el Museo Cultural El Portón en Alaurín de la Torre en Málaga esto del 9 de junio al 2 de septiembre en España en España es más hacia lo folclórico más hacia los vestuarios las personalidades un poco más global no son cuerpos desnudos no son genitales no son penes no son maquinas que digo no tienen nada de malo siempre lo he dicho a mí también me encantan pero no es no es esta transgresión violenta agresiva este no sino es una transgresión yo digo que es un poco más emocional conecta más con un cuento infantil en donde te hace cuestionar en ambas muestras la gente podrá ver cómo Eric se apropia de los personajes y los dota de una simbología muy particular para las dos exposiciones la de México y España me hace el texto un historiador del arte que se llama Ignacio Torres Valencia y en el texto a mí me sorprende mucho que habla sobre no nada más mi necesidad de reinterpretar o de significar sino de recrear una mitología o una un santo oral o un para la gente LGBT que no somos del todo bienvenidas en estos dogmas yo creo que viene por ahí él en este texto le da precisamente al clavo además para el 28 de junio Eric Rivera mostrará en Guanajuato la serie que hizo a partir de los personajes que pintó Hermenegildo Bustos Noticias 22 Alberto Aranda sí me van a decir que les recuerda a Magal King quien fue retratada un artista que pintaba figuras personajes con grandes ojos que justamente fue retratada en la película Big Eyes sin embargo en el caso de Rivera pues tiene este sarcasmo este humor negro esta transgresión que lo acerca más a lo que se ha llamado Low Brow que es pues que tiene todas estas ideas en las cuales hay crítica y hay un sentido del humor muy muy ácido y bueno hablando de artes plásticas grandes personajes de nuestra cultura se formaron en sus aulas es cumpleaños de La Esmeralda desde su origen en 1927 como escuela libre de escultura y talla directa La Esmeralda marcó un antes y un después para la comunidad artística se gestó como un espacio al aire libre y se integraba al plan de la naciente Secretaría de Educación Pública la institución adopta este nombre por su lugar de emplazamiento en los años 30 el Callejón de La Esmeralda y no sería sino hasta 1943 que daría a luz su primer plan de estudios Rufino Tamayo María Izquierdo Frida Kahlo y Diego Rivera son solo algunas de las figuras de la plástica que impartieron clases en la escuela su labor e incidencia social ha trascendido en el tiempo pues como respuesta a su misión primaria se ha logrado llevar la educación artística a todos los sectores a 79 años de tomar cuerpo como institución formal la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado sigue siendo un pilar de la formación artística en México y un semillero de creadores Nuestra imagen de la segunda mitad del siglo XX en México no sería la misma sin las fotografías de Héctor García se cumplen 10 años de su partida Héctor García reunió un amplio acervo de más de un millón de imágenes con las que captó el enfoque cultural y humano de la vida cotidiana de la capital del país descrito por el cronista Carlos Monsiváis como el fotógrafo de la ciudad estudió en el Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas donde coincidió con Manuel Álvarez Bravo y Gabriel Figueroa otros dos maestros de la imagen e ingresó al Salón de la Plástica Mexicana en 1976 considerado el amigo de la calle la barriada y su gente recibió distinciones como el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en su faceta de promotor cultural consolidó al lado de su esposa la también fotógrafa María García la Fundación María y Héctor García para difundir su obra y apoyar a los jóvenes de la lente hoy recordamos al fotógrafo mexicano que murió un 2 de junio de 2012 Daniel Esama es uno de los pintores más originales de su generación su visión fantástica y crítica de la historia de México y su mirada a la historia del arte en general están presentes en una muestra que contempla cinco lustros de creación han explorado la idea de identidad mexicana y que ahora a través de 47 piezas celebran la carrera de su creador en la exposición Daniel Esama Vértigos de Mediodía la muestra es curada por Eric Castillo quien la dispuso no cronológicamente sino como tres ejes o capítulos interpretativos cuestiona determinadas narrativas de la identidad utiliza simbologías iconografías que han estado alrededor de estas construcciones de lo identitario en el arte en México no tan solo en nuestras narrativas históricas sino en particular en el arte en México y le sirve para generar una visión crítica de la realidad a decir de Brenda Caro Daniel Esama a diferencia de otros pintores de su generación no asume la identidad mexicana como una problemática habla de la evolución de su paleta a través de estos 25 años que pasa de colores como el terracota a tonalidades más industriales recientemente describe sus paisajes cargados de vitalidad como alejados de una visión romántica es un viaje atemporal en el cual la idea de lo prehispánico se junta con lo colonial que se junta con lo barroco que se junta con lo contemporáneo lo que nos permite pues mostrarnos a lo mejor otra visión de la idea de lo mexicano que sí a lo mejor ha estado imbuida por cierta tradición pictórica mexicana y nos devuelve a veces un espejo que es difícil de asimilar o difícil de contemplar colores colores y símbolos patrios mujeres genitales sueños son parte de la gramática visual de Daniel Lezama muchas de sus obras son alegóricas son alegorías alegorías de la identidad alegorías de la vida y la muerte alegorías acerca de el sueño precisamente el sueño como un vehículo de conocimiento entonces podemos jugar en varios niveles con la obra de Daniel Daniel Lezama Vértigos de Mediodía se exhibe en el Museo de Arte Moderno hasta el 31 de diciembre de 2022 Noticias 22 Víctor Gaspar Qué buena noticia Iván López Reynoso pone en alto el nombre de México el director de orquesta guanajuatense debutó en la ópera de Zurich con una de las obras más importantes del bel canto italiano vamos a ver el maestro Iván López Reynoso se convirtió en el primer director de orquesta mexicano en tomar la batuta en la casa ópera de Zurich una de las más importantes del mundo y dirigir a la Filarmonia de Zurich originario de Guanajuato realizó estudios de violín piano canto y dirección de orquesta y ha trabajado con destacados artistas como Javier Camarena Alfredo Daza y Fernando de la Mora en la presentación realizada el 1 de junio el mexicano dirigió la ópera El Pirata de Vicenzo Bellini escrita en la primera mitad del siglo XIX la crítica a Suiza elogió al director calificándolo como el verdadero espíritu rector de la función que hizo sentir su amor por la música del compositor italiano con cada fibra de su cuerpo lo mismo en los pasajes apasionantes como en los tiernos melismas así como en los mágicos y suaves acompañamientos instrumentales con énfasis en los instrumentos individuales adicional a la del 1 de junio se realizarán dos presentaciones más los días 6 y 10 del mes que orgullo la verdad que esté triunfando allá por cierto en Zurich también el bajo Noé Collín triunfó en la opera estudio de Zurich fue seleccionado en otro ámbito él como cantante así que bueno da mucho gusto que la ópera mexicana los directores o los músicos de concierto le estén haciendo en grande en el extranjero Bueno como cada jueves Jacaranda Correa nos espera en Debate 22 Hoy va a conversar con María Silvia Emanuelli sobre el derecho a la vivienda en México ¿A quién no le importa esto? No se lo pierdan a las 9 de la noche terminando Noticias 22 Una pausa regresamos Ya les decíamos que tenemos toda la información del séptimo arte lo más relevante está aquí en vivo con Julio López que está de regreso que te extrañamos mucho Julio y pero bueno nos has estado manteniendo de todas formas en contacto al tanto de todo lo que ocurre en el séptimo arte y ahora nos vas a presentar varias cosas ¿Con qué iniciamos? Con algo me parece que pues una gran recomendación ¿no? Sí Laura yo también ya los extrañaba muchísimo estar aquí en el estudio con todos ustedes hablando de cine de lo más emblemático que pasará por la pantalla de Canal 22 con eso vamos a empezar Laura porque fíjate que bueno desafortunadamente hace un par de años murió el cineasta Gabriel Retes pero bueno su legado sigue más más que vivo no los entretengo más vamos a ver esta película que pasará hoy por la pantalla de Canal 22 El legado del cineasta Gabriel Retes se mantiene vivo gracias a los múltiples esfuerzos que se realizan por mantener su obra al alcance del público queremos mantener su legado vivo porque tiene unas joyas impresionantes y le hicimos un retesflix que se llama gabrielretes.com ahí pueden encontrar sus películas 20 películas no 19 porque el estreno todavía no lo ponemos ahí identidad tomada pero están pues el bulto este nuevo mundo que es una joya que estuvo censurada tantos años y casi nadie la ve bandera rota mujeres salvajes bienvenido welcome la ciudad al desnudo en fin justo ahora la cineteca nacional prepara la restauración de uno de sus filmes más emblemáticos el bulto la idea es restaurar el bulto este año y lo vamos a empezar a mandar a festivales a nivel internacional porque ya es un clásico y este y es como como hablábamos pues también una de las de las piezas de rompecabezas donde donde se muestra nuestra identidad y donde nos vemos reflejados prácticamente ha concluido en México la corrida comercial de identidad tomada el último largometraje que dirigió Gabriel Retes y ahora inicia su camino en plataformas digitales el filme se estrenará en Estados Unidos a través de HBO Max además este jueves Canal 22 presenta la película La revolución y los artistas que narra la relación amorosa entre el doctor Atul y Nahui Olin él uno de los más reconocidos pintores mexicanos y ella poetisa y pintora de la época post revolucionaria película anacrónica e históricamente incorrecta entonces bueno pues efectivamente no todo lo que sucede ahí sucedió que eso también los invito a que sacien su curiosidad y que en internet que ahora todo está muy a la mano vean quién eran estos personajes y pues eso me emociona mucho que podamos presentar esta película que no es didáctica La revolución de los artistas pasará por Canal 22 hoy en punto de las 22.30 horas Noticias 22 Julio López eso no se justifica bueno pues ahí se retrata una época efectivamente es como pues una no sé si es una ficción pero está basada desde luego en hechos reales pero no estamos hablando de un documental de ninguna manera sino que hay que entenderlo así hay que disfrutarlo de esa forma estamos hablando de la época post revolucionaria donde el movimiento cultural mexicano es sumamente intenso dirigido en gran medida por José Vasconcelos Así es y también hay que recordar que paralelo a esta película que se presenta el día de hoy en Canal 22 también hay una serie dividida creo que en siete capítulos digamos una versión extendida de esta historia que realizó Gabriel Retes que ya nos decían bueno van a tener la versión restaurada del bulto y van a tener retrospectivas por supuesto en México y en países como Colombia así que bueno hay que seguir muy de cerca todo lo que gira en torno todavía a este cineasta Gabriel Retes y cambiando de tema también el cine de animación está triunfando en todo el mundo los hermanos Ambriz nos presentan Los Sustos de Frankelda una historia de la que ya les hemos hablado aquí en Noticias 22 son los directores de Cinema Fantasma y bueno han triunfado y van a hacer todavía muchas más cosas y de eso les comento enseguida La animación mexicana sigue cosechando triunfos en el extranjero esta vez la serie Sustos de Frankelda creada por Arturo y Roy Ambris se convirtió en la gran vencedora de los premios Quirino de la animación iberoamericana De las tres nominaciones Frankelda ganó dos que fueron mejor animación y mejor serie están los premios y la verdad es que fue muy emocionante muy emocionante porque nos dimos cuenta que allá en España todo el mundo conocía la serie a pesar de que todavía no se estrena en Europa Esta es la punta de lanza de HBO Max en Latinoamérica y ha sido todo un éxito ahora preparan su lanzamiento en Estados Unidos para luego ponerla disponible en otros territorios Creo que ese es el siguiente gran, gran paso o sea estrenar Frankelda en Estados Unidos estrenar Frankelda en el resto del mundo en diferentes idiomas y que la gente lo pueda ver y que les encante sin estar pensando si es stop motion o no sin estar pensando si es mexicano o no simplemente disfrutando las historias y los personajes ese es el sueño y ahora sí ya estamos bien cerca de lograrlo Sin dar detalles los directores afirman que hay Frankelda para rato Literalmente legalmente no podemos decir mucho pero digamos que Frankelda como ella lo dice Frankelda se sienta más viva que nunca y ella es bien determinada y no va a ser fácil que ella deje de contar sus historias Los hermanos Roy ya preparan su siguiente proyecto viajarán al Festival de Anesí uno de los más importantes del cine de animación para presentar a inversionistas su primer largometraje que por ahora lleva por título La balada del Fénix Hasta ahorita como siempre decimos hemos aplicado a todos los fondos del gobierno no hemos ganado ninguno no creen en nosotros pero nunca nos ha detenido eso todo lo que hemos hecho ha sido por nuestra cuenta sin recibir becas ni nada y pues parece hasta ahorita que así seguirá siendo un rato y bueno lo sacaremos adelante de alguna otra forma porque no podríamos hacer otra cosa Noticias 22 Julio López Yo quiero verla yo quiero verla Julio porque además los niños de hoy no son como los niños de antes les gustan estos personajes que son medio retorcidos que los hacen pensar y que son más demandantes para todos estos chavitos que están muy prendidos y que conocen mucho de animación y conocen de personajes Sí, además hay que decir que hemos seguido acerca la carrera de los hermanos Sanbris primero con Revoltoso ahora con esta serie de Frankel que ya está en HBO y bueno estaremos muy pendientes porque ya lo dijeron se van al Festival de Annecy a presentar el proyecto de su primer largometraje Laura y seguramente va a estar increíble dice que ya tienen todo armado que va a costar mucho esfuerzo y dinero pero bueno ellos están determinados a hacerlo y ya pronto nos presentarán vamos a seguir hablando Laura de cine porque justamente en Durango la tierra del cine mexicano va a tener festival a finales de este mes y aquí les tenemos todos los detalles El Festival Internacional de Cine de Durango alista los detalles de su quinta edición que se realizará del 21 al 26 de junio de 2022 Para la inauguración vamos a proyectar Titán de Julia Ducourneau esta película ganó la palma de oro el año pasado Este año rendirán homenaje a la Cineteca Nacional que cumple 48 años de llevar lo más destacado del cine internacional a la pantalla grande pero además salvaguarda parte de la memoria audiovisual de nuestro país Sabemos perfectamente lo que Cineteca Nacional significa para la industria no solo en México sino en toda Latinoamérica y en el mundo Cineteca Nacional es un espacio increíble para apreciar este arte y ellos no solamente fungen como exhibidores sino como restauradores promotores principalmente del arte Entre los invitados de este año destaca la participación de Alejandro Franco quien ofrecerá una charla sobre el soundtrack de una película Él es experto en 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 esto de 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 las canciones pues y no solamente quién la canta no solamente quién la interpreta quién la compuso o en qué película salió sino se va a tratar a profundidad el tema de por qué esa canción se puso en ese momento en esa escena la importancia que tiene el soundtrack para una para una película y el efecto que 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 tiene del público cuando escuchas cierta melodía ¿no? En los próximos días se darán a conocer los títulos de su selección oficial y los que conforman sus secciones fuera de competencia Noticias 22 Julio López Bueno pues David Bowie se fue en 2016 pero sigue entre nosotros sigue presente sigue su música sigue su arte porque también era muy buen artista plástico y hay una película llamada Moon Age Day Dream que lo retrata y que además tiene características muy especiales porque no es cualquier película sino una película digamos que tiene todas las credenciales de la familia de sus allegados Pues sí es una película que por lo que ya vimos en el trailer que se estrenó justamente hace unas horas ¿no? Este tiene tiene ya lo estamos viendo tiene imágenes inéditas ¿no? Este que nunca pues el público había visto ¿no? del interior de su equipo de trabajo su forma de prepararse antes de los conciertos esta película ya tiene un par de reseñas porque se presentó recientemente en el Festival Internacional de Cine de Cannes y bueno nosotros ya lo estamos esperando la verdad es que sí yo me estoy frotando ya las manos porque David Bowie es seguramente uno de los artistas más conocidos del planeta Efectivamente cuando vino a México yo recuerdo muy bien su fascinación por los murales en el Palacio de Bellas Artes y su interés por la cultura mexicana incluso en su concierto presentó imágenes de Siqueiros de Rivera un hombre muy interesado en la cultura un explorador que hasta su último disco siempre estuvo haciendo propuestas así que bueno pues hay que ver esto sí bueno ya nos adelantaron que va a tener su parte de fan service o sea que va a tener las rolas que más nos gustan esas van a estar dentro de este documental va a durar como cuatro horas o cinco por supuesto no puede faltar seguramente no puede faltar la realeza británica es tendencia en redes sociales comenzaron en Londres los festejos del jubileo de platino para conmemorar los 70 años del reinado de Isabel II después de que a los 21 años declarara que toda su vida la dedicaría a servirle a su pueblo la monarca ocupa el trono desde 1952 ha protagonizado el reinado más antiguo de Gran Bretaña que ha batido numerosos récords como reina ha visitado más de 100 países que ha recorrido el equivalente a 42 vueltas al mundo antes de dejar de viajar al extranjero en noviembre de 2015 también ha participado en unos 21.000 actos oficiales y recibido a numerosos dignatarios de estado incluso conoció a los 14 primeros ministros desde Churchill hasta Boris Johnson en 1996 fue la primera monarca británica en visitar China y en dirigirse a la Cámara de Representantes en Washington el 16 de mayo de 1991 sin duda cifras impresionantes que serán difíciles de romper los disturbios de Stonewall que dieron origen al movimiento por el derecho a la diversidad se recrean en una ópera Maggie es lesbiana y sufre de abuso por ser muy masculina Carlos es profesor pero fue despedido por su estilo de vida Andy es un adolescente sin hogar Troy es gogo Edward es economista pero vive en el closet y Lea es una lesbiana judía que ha sido sometida a terapias de conversión todos ellos eran clientes frecuentes del bar Stonewall y después de una redada formaron parte del movimiento por los derechos de la comunidad LGBT estos hechos los disturbios de Stonewall que así están conocidos bueno ocurrieron el 28 de junio de 1969 vale pues había una serie de abusos de pues sí mis consideraciones contra la comunidad LGBT TQ plus pues bueno estos disturbios son el referente porque es la primera vez que el colectivo se resiste y de hecho pues disminuyen a las fuerzas policíacas y los echan básicamente de esta zona de antros en New York en los Estados Unidos en la década de los 60 gays y lesbianas vivían en secreto y con miedo se les consideraba como locos por los médicos inmorales por los líderes religiosos incontratables por el gobierno depredadores por los noticieros y criminales por la policía al hacer frente a la redada en el bar se originó un movimiento mundial su historia llega a nosotros a través de la ópera Stonewall es una ópera moderna tenemos que pensar que esta ópera se estrenó en 2019 yo pienso que se empezó a hacer en la segunda década de este siglo sí no sí bueno después de la primera y pues eso que quiere decir que es muy pues tiene cosas muy interesantes a nivel armónico de llega un punto en que es un poco minimalista el asunto las líneas de canto son complicadas porque muchas veces hay un bitonalismo además de ver dónde y por qué inició la lucha por los derechos de la comunidad LGBT la pieza nos habla de personas que no son aceptadas y que al final lo único que quieren es tener una vida plena y feliz Sara se canta a sí misma feliz cumpleaños ¿vale? y entonces a partir del feliz cumpleaños y de ver la velita en el pastel y eso empiezan a salir cosas ¿no? vienen recuerdos de la infancia el el como no identificarse en el espejo un poco es la historia ¿no? como como la gente la trataba como una enferma mental como como si ella estuviera loca como si si fuera mal habla del del odio del papá del del desprecio de su mamá por ejemplo de cómo es perder una familia es un personaje es es una chica que está hablando por todas aquellas que se han muerto que han asesinado que han lastimado creada por Ian Bell y Mark Campbell Stonewall cuenta con la dirección musical de Antonio Aspiri y de Fernando Gómez Pimentel en la dirección escénica y se presenta el 3 y 5 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con información de Alberto Aranda Noticias 22 locura muerte y surrealismo hoy Roberto Frías nos habla de una de las más destacadas escritoras de la región flaco favor le hemos hecho al mundo al no tratar por igual a las escritoras y a los escritores hasta hace no mucho cuando se hablaba del cuento fantástico en México no se nombraba de bote pronto a las autoras que incursionaron en ese género sino a sus contrapartes masculinas Amparo Dávila fue una de estas escritoras que para nuestra fortuna logró sobrevivir al canon literario nacida en Pinos Zacatecas en 1928 tuvo una infancia extraña en ese pueblo que casi se confundía con el polvo en una casa que parecía poseída de frío y de miedo cerca de un cementerio las caravanas fúnebres recuerda la escritora desfilaban en todo tipo de transportes frente a su casa y los deudos y sus sollozos eran parte del paisaje llegada a la ciudad de México Dávila se convirtió muy pronto en cuentista poeta y asistente de Alfonso Reyes sus primeros tres libros de cuentos le abrieron las puertas de la escena literaria Tiempo destrozado de 1959 Música concreta de 1961 y Árboles petrificados de 1977 con el que ganó el premio Javier Villaurrutia pero Dávila se mantuvo por voluntad al margen de los cenáculos y las capillas su compromiso era con la literatura y con el rigor formal que atestiguan sus cuentos obra breve pero intensísima la de Dávila transmite una desolación arrolladora que mezcla a un tiempo lo sobrenatural lo terrorífico lo psicológico y lo doméstico la locura la muerte y lo extraño brotan la una del otro en una luz surrealista sin embargo la autora destacaba en 2015 al recibir la medalla bellas artes no creo en la literatura hecha solo a base de la inteligencia o la pura imaginación creo en la literatura vivencial ya que esto la vivencia es lo que comunica a la obra la clara sensación de lo conocido de lo ya vivido y hace que perdure en la memoria y en el sentimiento y constituye su fuerza interior y su más exacta belleza para los lectores de Amparo Dávila es evidente que su forma de percibir y transformar la vivencia es la más fantástica de todas un prodigio de la región que nos acerca a lo invisible para Canal 22 Roberto Frías las y los creadores de historias para cine podrán enriquecer su conocimiento y práctica en un encuentro en el que participan profesionales reconocidos del séptimo arte más de 20 profesionales participan en la primera edición de Impeach Script Pitching Showcase un encuentro de guionistas que busca relacionar la industria y la academia en el centro de capacitación cinematográfica decidimos hacer una serie de mesas redondas alrededor del mundo del guion convocando a gente muy importante de la industria nacional y de la academia para que nos platiquen como distintas perspectivas de qué es lo que se hace con respecto cuando ya tienes un guion escrito cómo se vende o por ejemplo si tú tienes tu guion cómo lo puedes producir tú solo o cómo puedes hacerte una carrera como escritor entonces creo que es como muy integral lo que estamos formando esta iniciativa fue impulsada por dos generaciones de estudiantes con el propósito de reconocer el trabajo del escritor y creemos que narrar una buena historia escribir una buena historia es el tronco es la raíz de un buen largometraje de una buena producción audiovisual además los creadores tendrán la oportunidad de ofrecer sus historias a productores también va a haber una plática sobre lo que son los derechos de autor porque a veces la gente escribe y no está consciente de las implicaciones legales y económicas de la creatividad entonces también va a haber esa plática para que toda la gente que esté interesada y van a haber todas estas pláticas a la que son abiertas y cualquiera puede venir o puede seguir a través del Facebook del CCC estas actividades se realizarán hasta el 3 de junio yo no sabía que estaba yo estudiando la carrera del futuro y actualmente es un gran momento en México para ser escritor Noticias 22 Oscar Cortés Bueno La Yoconda es el epítome del arte y la pintura más reinterpretada que existe vamos a conocer una nueva versión Claudia Callizaya artista boliviana y admiradora del realismo renacentista realizó su propia versión de La Yoconda la pintora de 32 años de edad se inspiró en su región de origen característica por las montañas andinas el vestuario y las casas con techos de paja y ovejas para delinear a una Mona Lisa caracterizada de cholita local las cholitas son generalmente indígenas aymaras o quechuas que provienen de comunidades agrícolas pobres y han sufrido durante mucho tiempo la marginación esta versión de la obra de Leonardo da Vinci tiene la misma mirada constante y una nariz similar pero sobre la cabeza carga el tradicional bombín de Bolivia y su cuerpo se envuelve en un colorido chalandino esta es una muestra del amor de Callizaya por el arte y por su comunidad bueno nos vamos a despedir con un poquito de música que les parece nos ha recordar al compositor inglés Edward Elgar a 165 años de su nacimiento una de las grandes personalidades de la música victoriana disfruten esta pieza y hasta mañana buenas noches a 165 años gracias